En este video vamos a estudiar cómo se determina la curva de la demanda agregada. Esta curva muestra la cantidad demandada de todos los bienes y servicios en la economía a diferentes niveles de precios. Gráficamente sería así, el nivel de precios P en el eje Y y en el eje X la cantidad demandada de bienes y servicios, es decir, el nivel de ingreso o renta de la economía denominada con la letra Y. Antes de dibujar la curva de la demanda agregada, veamos cómo se determina. Tenemos tres gráficas, una que representa el mercado de dinero, otra del modelo ISLM y por último la curva de demanda agregada. Recordemos, como lo estudiamos en el capítulo 9, que la curva de LM se deriva del equilibrio en el mercado de dinero, o sea, el punto 1 de la curva de LM viene dado por el punto 1 en el mercado de dinero, es decir, el cruce entre la curva de oferta de dinero en términos reales y la curva de demanda de dinero. De aquí se puede derivar un punto de la curva de la demanda agregada, con un nivel de precios P1 y un nivel de renta Y1. Ahora supongamos que el nivel de precios baja a P2. Esto aumenta la oferta de dinero en términos reales, y entonces la curva de oferta de dinero se desplaza a la derecha hasta el punto 2. Este nuevo punto se refleja también en el modelo ISLM. Al aumentar la oferta de dinero en términos reales, se desplaza la curva de LM a la derecha, ahora con un nivel de renta Y2 más alto. Finalmente, esta caída de precios a P2 y el aumento del nivel de renta a Y2 refleja otro punto de la curva de demanda agregada. Unimos los dos puntos y dibujamos la curva. Como se ve, tiene pendiente negativo, es decir, si cae el nivel de precios en la economía, aumenta la cantidad demandada de bienes y servicios. En el próximo capítulo estudiamos tres efectos para argumentar la relación inversa entre estas dos variables. ¡Gracias! ¡Gracias!